Volvemos a hablar de Venezuela. Los datos que te anticipamos hace minutos nada más son de verdad muy delicados y tienen que ver con la idea de un salvoconducto por un lado o una interpelación muy fuerte que ha hecho Nicolás Maduro a la oposición. Por eso invitamos esta noche aquí a Noticias a las 20.30 a Eduardo Repillosa Fernández, es venezolano, pero además es director general de Transparencia Electoral. Hola Eduardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Hola Silvina, muy bien, gracias por la invitación. Bien. ¿Qué marco de análisis hay que darle a esta propuesta que ha hecho hoy Corina Machado a Nicolás Maduro ofreciendo un salvoconducto con respaldo de países fuertes, algunos cercanos, el propio Estados Unidos, para que abandone el poder y su país y fue rechazado por Maduro redoblando la apuesta? Sí, el análisis, eso tiene que ver necesariamente con la naturaleza del régimen venezolano. Recordemos que no basta en Venezuela con ganar una elección para que haya una transición o un cambio de gobierno. En Venezuela basta, se necesita ganar una elección por mucha diferencia, como sucedió en este caso, pero ahora además para hacer valer esa victoria hay que de alguna manera pues negociar con el gobierno indefectiblemente. En este caso lo que sucede es que se ha aceptado que el gobierno cuente con algún tipo de garantía, si pasa a ser impunidad o pasa a ser recursos, lo que sea, en ese sentido pues aparentemente desde el lado de la oposición han aceptado que eso suceda, que eso sea así y para mí, en mi caso, es decir, estoy seguro de que eso es algo necesario, es decir, no hay manera de que en las condiciones que está Venezuela y en las condiciones en las que se encuentra hoy el gobierno venezolano salían del poder sin ninguna otra condición, ¿no? Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Bueno, las elecciones aparentemente, digo aparentemente porque son las actas que publicaron, las ganó la oposición, y la comunidad internacional o reconoció eso o por lo menos no reconoció la proclamación de Maduro. Teniendo en cuenta que la negociación no se concreta o por lo menos no se resuelve entre oficialismo y oposición, ¿qué hecho político falta en Venezuela para que Maduro acceda a dejar el poder? Mira, tienen que darse unas condiciones que no tienen exclusivamente, como comentaba, que ver con perder una elección, ¿no? Es decir, en el caso de Venezuela lo que tiene que suceder es necesariamente que se produzca un quiebre, que se produzca una fractura en la coalición gobernante. En este momento, nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, hace muchos años, que la coalición gobernante tiene facciones moderadas, facciones radicales. En este momento priva, está prima, si se quiere, se ha impuesto la visión o la posición de la facción radical de esa coalición, que es decir, huir hacia adelante. En este momento está el gobierno de Maduro haciendo todo un acting de, un paso a paso de cómo certificar su elección. Ya se pronunció el poder electoral, el poder legislativo, el poder ciudadano, que es el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y ahora pues está esperando lo que se pronuncie el poder judicial, que también está en control del régimen de Maduro. A nivel internacional, hay tres jugadores clave, Lula, Petro y López Obrador. Tanto López Obrador como Lula han aclarado que están esperando que se agote esa instancia institucional. Para muchos de nosotros, ONGs, sociedad civil, analistas incluso, aseguran que eso lo que va a suceder es que el tribunal va a ratificar lo que dijo el poder electoral, que también está en poder de Maduro, y por lo tanto, pues ok, cuando se acabe, cuando se agote esa ruta institucional, pues ¿qué va a suceder? Considero que necesariamente se tiene que producir un quiebre, una fractura en la coalición gobernante que en este momento no se ha sucedido, no sabemos si las condiciones están dadas para que eso suceda. Lo que sí es que perder la elección por ese margen tan abrumador como fue la del domingo 28 de julio, de alguna manera pone cartas, buenas cartas en manos de la oposición. Si la justicia, de hecho, reconoce o convalida que ganó Maduro, o sea, insiste la justicia con que la victoria es de Maduro. ¿Vos crees que puede haber manifestaciones en las principales ciudades de Venezuela más masivas que las que vimos hasta ahora? Creo que sí, y creo que tiene que ver con la paciencia, un poco los niveles de paciencia y de miedo de la gente. Es decir, la gente tiene muy poca paciencia a estas alturas del partido, son 25 años de gobierno chavista en el que elección tras elección se ha visto un ventajismo brutal, un sistema electoral, una cancha inclinada, abusos institucionales de todo tipo. La gente está hastiada, está cansada de que se burle la voluntad popular, de que se burle su voluntad, y por lo tanto considero que sí, es posible que se den más manifestaciones. Depende, por supuesto, del rumbo que tome o la estrategia que adopte María Corina Machado y su comando, pero creo que incluso se podrían llegar a dar protestas masivas, espontáneas, que no tengan que ver necesariamente con convocatorias del comando. Y si Maduro, como ya lo ha manifestado hoy con un mensaje muy fuerte y muy firme, insiste con mantenerse en el poder. Si no hay quiebre dentro de sus seguidores, si las fuerzas armadas no se rompen entre el generalato y los grados más bajos, ¿existe la posibilidad de que haya una persecución más fuerte que lleve a que se detenga a María Corina? La sombra del helicoide, la sombra de la persecución, es recurrente aquí entre los argentinos, entre los venezolanos que están en la Argentina. ¿Pensás que puede darse ese episodio? Sí, creo que sí, creo que puede suceder en el caso de... Es decir, hay un 50% de probabilidades, 50% de probabilidades de que el gobierno decida no convertir a María Corina Machado en un mártir y simplemente reprimir a su círculo más cercano como ha venido sucediendo y al resto de la ciudadanía, al resto de las personas de oposición, líderes de oposición en Venezuela y hay otra probabilidad de que sí, de que María Corina sea, en este caso, el helicoide es para presos políticos, si se quiere, de un nivel un poco más bajo, medio bajo. El caso de altos perfiles suelen irse a la cárcel militar de Ramo Verde, que es donde estuvo Leopoldo López detenido, hasta que se pudo, digamos, de alguna manera irse a España, escaparse e irse a España. En el caso de María Corina no sabemos si eso va a suceder, porque creo que el régimen muchas veces opta por, digamos, encerrarlo en una cárcel probablemente les da un poco más de fuerza y les da un poco más de épica. Entonces quizás evite ese camino, pero yo sí considero que es una probabilidad, claro que sí, sobre todo a la radicalización de estos días. Bien. Y en lo que tiene que ver con la calidad de vida de los venezolanos, afrontar una situación de estas características, donde las lecturas son tan distintas, el ejercicio del poder pretende ser tan contundente más allá del resultado de una elección, ¿cómo repercute en la economía local y en lo que implica vivir hoy en Venezuela? Mira, las sanciones económicas de Estados Unidos que se impusieron en el año 2017, si no me equivoco, hace unos pocos años, surtieron un efecto durante un tiempo. Después el régimen liberalizó la economía, si se quiere, de facto, permitiendo la libre circulación de dólares estadounidenses. Algo se pudo... ¿Y ahora? ...flexibilizar en este momento, entonces... Pero, ¿qué pasa? Me parece que esto va a repercutir en el espíritu del ciudadano común, ¿no? Es decir, quizá es muy probable que el ciudadano de a pie, si se quiere, vuelva a su normalidad. Se pasa mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que es muy probable que las sanciones que se habían flexibilizado como una especie de muestra de buena fe por parte de Estados Unidos, para que hubiese condiciones del proceso electoral que efectivamente, bueno, algunas se lograron, algunas no, pero produjo finalmente este escenario en el que Maduro se ve derrotado en una elección que no logra probar que ganó. Yo creo que esas sanciones quizá muy probablemente se vaya a revertir, esa flexibilización de sanciones, y eso vaya a crear, sí, seguramente un estrés económico en el país. Muy bien. Eduardo Repillosa Fernández, te agradecemos mucho, es venezolano, es director general de Transparencia Electoral. Analizamos estas últimas novedades, últimas informaciones que nos llegan desde Caracas, aquí en Noticias en las 20.30. Buenas noches y gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.